Amor no puede ser, yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer, que placer y así nuestro amor. Amor no puede ser, yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer, que placer y así nuestro amor. Amor no puede ser, yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer, que placer y así nuestro amor. Amor no puede ser, yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer, que placer y así nuestro amor. Amor no puedo abrazar, di por qué me tendré que conformar. Amor no puede ser, se que tu amor no puede ser, yo te quiero demostrar sin temerlo.